¡Aocha.info! ¡Aocha!info! Nos dimos cuenta que Diagonal había tocado techo que para lo que queríamos hacer era una herramienta que ya nos servía y teníamos que darle la vuelta a todo para seguir siendo útiles. ¿Os ha dado un poquito de pena borrar la marca ese último periódico que se acabáis hace poco? Pues a mí nada, la verdad. O sea, yo soy una de las gente que estuvo desde el principio en Diagonal y realmente hacer esto era la única forma que veía de que no hubiera sido en vano todo el esfuerzo que hemos dedicado al Diagonal. Diagonal era un proyecto que había llegado a su techo y, como decíamos, a veces estaba desangrando en la bañera. A gustito, pero no dejaba de ser la realidad. O sea, ya no era útil para una sociedad que estaba mucho, muy, muy por delante de lo que nosotros estábamos consiguiendo. ¿Por qué creéis que ha llegado el momento de dar el salto? ¿Cuál es la coyuntura que os ha llevado a proponer esta alianza de medios de comunicación? Básicamente porque ha cambiado todo el panorama político de gente movilizando en la calle, candidaturas ciudadanas que recogen de alguna forma u otra todo eso que se movía, pero las herramientas mediáticas que se han creado no reflejan para nada eso. Ha habido cambios en la mentalidad de la gente, cambios en las instituciones, pero no cambios en los medios de comunicación. Los medios que han surgido solamente reflejan una modalidad, una forma de ser de medios antiguos, de medios que tienen un jefe y un montón de redactores que obedecen y una financiación completamente independiente de las grandes empresas y los grandes lobbies que han llevado la ruina al Estado español. ¿Y qué tipo de medios os habéis aliado en esta aventura? Pusimos solamente tres condiciones que fueran independientes y que pudieran demostrarlo con métodos de financiación que no dependan de un solo financiador, que no dependan de la publicidad de grandes empresas otro que fueran democráticos y le pedimos a las sociedades y a los partidos que sean democráticos pues lo mínimo es que un medio sea democrático y luego que tengan calidad periodística. Y al final la solución fue unirnos a muchísimos medios más bien pequeñitos desde base local que trabajaban temas de economía social, ecologista, feminista y entonces de la unión de muchos proyectos pequeños ha salido al final algo grande. ¿Por qué Ordago? ¿Por qué ese nombre? Pues fue el nombre que salió primero en un blog del 15M hace ya unos cuantos años y que después de una sesión creativa un poco loca volvimos a recuperar porque todos tenemos la sensación de que era el momento de hacer una apuesta uno aquí está por un medio comunicativo alternativo. Así que Ordago. Entonces durante el 15M el cambio era una expectativa muy lejana hoy es una realidad en ciernes y desde Ordago queremos apoyarla y a la vez espolearla porque el cambio tiene que estar en continua transformación. ¿Cuál es la aportación que puede realizar un medio como Ordago a la realidad en Nafarroa, a la realidad comunicativa? Creemos que en medio de las grandes cabeceras y con un tejido comunicativo bastante rico a nivel informativo la conexión digamos con otras realidades comunicativas a nivel del Estado nos puede dar una potencia y una visibilidad que hasta ahora no teníamos. Entonces por eso nos sumamos desde una cierta apuesta municipalista y movimentista digamos a esta expectativa. ¿Para que todo esto salga adelante? Pues para que esto salga adelante lo que hemos dicho en la presentación dos cosas colaboradores y colaboradoras que con sus talentos nos ayuden a sacar adelante el proyecto y luego una avalancha de suscripciones. Necesitamos cerca de mil para que la cosa tenga continuidad así que animamos a los lectores y lectoras de los medios alternativos a que también apuesten por Ordago. Gracias. Gracias.